¿Cómo conseguir un vientre plano en 21 días? ¿Qué tan pronto puedes perder la grasa de tu vientre y finalmente obtener un estómago fitness que siempre has soñado? ¿Qué dirías? ¿En 1, 2 o 3 meses? Bueno, en este video aprenderás a perder peso y aplanar tu estómago con unos pocos minutos a la semana. Por eso, mira el video completo para conocer todos los pasos y lo que debes hacer para lograr esta meta. Y es que deshacerte de una sección media abultada no es una hazaña fácil para muchas personas. Pero si te comprometes con las tareas, hay una manera de lograr tu objetivo en tan solo unas pocas semanas. Todo lo que necesitas es algo de dedicación, una dieta para encoger el vientre y un entrenamiento intensivo de core regular. ¿Están listos para el desafío? Pues comencemos. Número 1. Dieta para encoger el vientre. Para aplanar tu estómago necesitas apoyar el crecimiento muscular y perder grasa abdominal. La mejor manera de lograrlo es consumiendo mucha proteína y recortando tu consumo de azúcares. La proteína, amigos, es la mejor manera de apoyar el crecimiento de los músculos abdominales. ¿Qué necesitas para aplanar tu vientre? Según un estudio dirigido por investigadores de una universidad de los Países Bajos, una dieta alta en proteínas aumenta la saciedad y conduce al consumo de menos calorías en general. También ayuda a quemar grasa y aumentar tu metabolismo. Para complementar tu dieta alta en proteínas, debes cortar sobre todo los azúcares añadidos. Al hacerlo, te ayudará a consumir menos calorías y minimiza la acumulación de grasa alrededor de tu sección media del cuerpo. Según un artículo en profundidad destacado por la Acción de Nutrición en el 2012, varios estudios han establecido la conexión entre el azúcar, el consumo y el tamaño del vientre. Por lo tanto, amigos, cuando evita los azúcares añadidos, te ayudarán a perder peso, reduciendo tu riesgo de obesidad y diabetes. Número 2. Entrenamiento intensivo central. Mientras la dieta te ayuda a perder grasa alrededor de tu sección media que desarrolla tu abdomen, los músculos significativamente impactarán tu objetivo de obtener un vientre plano. Aunque ir al gimnasio es bueno y fabuloso, no hace falta ir al gimnasio o seguir un entrenamiento complicado para lograr tu meta, ya que todos los ejercicios que necesitas los puedes hacer desde tu propia casa. Así que, les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que, te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días. Ejercitar todos los músculos de tu cuerpo. Registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Comencemos con el primer ejercicio. Número 1. UV-APS. Acuéstate boca arriba con los brazos estirados sobre tu cabeza y tus piernas rectas. Abajo balancea tus brazos y piernas simultáneamente para encontrarse en el medio y asegúrate de mantenerlos enderezados. Mientras aprovechas el poder de tu abdomen, baja los brazos y las piernas hacia abajo para tu posición original. Comienza haciendo 5 de estos ejercicios y ve agregando uno por día. Te impresionará ver que al final de los 15 días ya deberías estar haciendo al menos 25 UV-APS por entrenamiento, lo cual será genial para ti. Ejercicio 2. Patadas de tijera. Acuéstate en el piso con tus brazos a los lados y las palmas hacia abajo. Con tus caderas hacia abajo, levanta tus piernas para que tus pies estén a un metro del suelo. Mantén la parte superior de tu cuerpo estable mientras bajas una pierna ligeramente para que puedas cruzar en el centro. Cámbialo para que tu otra pierna esté arriba y repite el mismo movimiento de tijera. Recuerda amigo, seguir alternando entre las dos piernas hasta que hayas completado el ejercicio. Empieza haciendo 15 patadas de tijera y luego agrégale una repetición adicional por día. Mientras te acercarás a las 3 semanas, deberías estar haciendo al menos 35 tijeras o patadas por entrenamiento. Ejercicio 3. Tabla alta. Pon tus manos y pies en el piso, con tus brazos extendidos justo debajo de tu espalda y tus palmas hacia abajo sobre la alfombra. Sostente con los dedos de los pies al suelo aproximadamente a la anchura de la cadera. Mantén esta posición de la tabla alta hasta que tu temporizador termine. Asegúrense amigos de mantener su cuerpo rígido para que los glúteos queden estables. Para este ejercicio, empieza sosteniendo tu plancha durante 20 segundos. Cada día sostén tu tabla por 5 segundos adicionales. Al final de los 21 días, deberías estar sosteniendo tu tabla durante al menos 2 minutos. Siguiendo esta dieta y régimen de ejercicios, tienes la mejor oportunidad de lograr tus objetivos fitness en tan solo 21 días. La mejor parte es que hacer un hábito de comer sano y fortalecer tu parte central del cuerpo, conducirá a una mejora en tu salud en general. En consecuencia, no solo disfrutarás de un estómago más plano, sino que también tendrás un cuerpo más sano y más energía. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este video. Si les gustó, por favor compártanlo con todos sus amigos. Suscríbanse en el canal Consejos Sanos si aún no lo han hecho y activa las notificaciones dándole clic en la campanita para que te llegue de primero todos nuestros videos. Recuerda que la vida es mejor con Consejos Sanos. Recuerda que la vida es mejor con Consejos Sanos.